Así es amigos, el 2020 ha causado mucha sensación en todos los sentidos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre una polémica y opiniones divididas sobre la primera persona transexual, transgénero, que posa para la revista más famosa del mundo, la del conejito amigos. Así que aquí vamos a darnos la reacción sobre este suceso que está causando mucha polémica. ¡Comenzamos! Antes de empezar, haganos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco. Entra en nuestro canal y vas a ver una gran variedad de videos para todos ustedes. Dale like y suscríbete, porfis. Así es amigos, este 2020 de verdad es un año que se volvió loco y en todos los sentidos nos está impactando. En el sentido sobre lo que es el medio del espectáculo, los youtubers, los influencers y más, está causando sensación Victoria Volkova amigos. Así es, transgénero, que posó para la revista Playboy, la del conejito amigos. Así de fácil. Las opiniones están divididas sobre este caso de que por qué dejan que posee este tipo de personas, comentarios discriminatorios, también están los que están a favor de que son estereotipos que se deben de romper, un tabú que ya no se debe de ver, que por años siempre ha sido mal visto. Hay de todo en las redes sociales amigos. Y esta persona, Victoria Volkova, es una influencer y activista que decidió posar para la revista del conejito amigos. Así es. Así que se abre el debate en el canal de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Pon en la cajita de comentarios, ¿qué piensas sobre esta influencer Victoria Volkova? Sí, transgénero amigos. ¿Qué piensas? ¿Crees que está bien que haya posado para la revista del conejito? ¿Crees que estuvo mal? ¿Crees que todavía ese tabú y esos fantasmas que perseguirán a la comunidad LGBT no está bien visto amigos? ¿Creen que esos fantasmas los siguen persiguiendo y que está mal? ¿Creen que ya hay que romper con los estereotipos? ¿Hay libertad para todos? ¿Derecho para todas las personas? ¿Pero pros y contras? ¿Qué piensas? ¿Crees que también estuvo mal? ¿Crees que no debe de ser? ¿Crees que la revista del conejito ya perdió popularidad con esto de esta chica transgénero Victoria Volkova amigos? ¿Qué piensas? La comunidad LGBT lógico que está aplaudiendo este gran paso para esta influencer. Pero la demás sociedad no está de acuerdo. Ya dijimos, ¿qué tipo de comentarios están haciendo? Aquí en el canal de la opinión, nosotros lo único que podemos decir es que todo el mundo tiene derecho a la libertad, a la libertad de expresión, a los derechos que a cada ciudadano los conlleva amigos. Pero con medidas, con seguridad, con paciencia, con lógica. Pero debemos de manejar las palabras, debemos de manejar ese tabú, esa apariencia, esas ideas. Pero nosotros, aquí en el canal de la opinión, podemos decir que sí, la chica transgénero Victoria Volkova, que bueno que lo hizo amigos. En ese aspecto, podemos decir que sí hizo bien, pero en el aspecto de que todos tenemos derecho a, siempre y cuando sea bueno amigos. Pero lamentablemente, hubo gente que no aceptó esto, ella tiene derecho a hacerlo, está bien, pero para qué decir tantas explicaciones de su género, de su sexualidad, de que si es esto, de que si es aquello, que por la comunidad LGBT, que si es transgénero, transexual, todo esto. No demos explicaciones amigos, no den explicaciones, solamente con una palabra amigos, es esto, se acabó. Y si esto incluso lo hizo por sus preferencias amigos, lo único que podemos decir que, que aquí en México, en China, en Japón, en la luna, en Marte, o en otra dimensión, nunca será una mujer. Así que, en las redes sociales están diciendo que, el creador, Hugh Hefner, de la revista del conejito, se ha de estar revolcando en su tumba. Sigue aquí en el canal de la opinión, que tenemos abiertos para ustedes, recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.